Muy buenas almitas, yo soy Jonnyel111 y aquí hablamos de creatividad. Bien, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en el making of, segunda parte, del cortometraje Detrás de Ti. Si no habéis visto la primera parte, os dejo aquí una etiquetinha donde hablamos de la primera fase del proyecto de este corto y bueno, cómo fue la preproducción y el precorto como tal, ¿vale? Lo tenéis ahí, la etiquetinha y poco más. Ahora estamos en la segunda parte. Bien, en esta segunda parte vamos a hablar principalmente de los días de rodaje, o sea, la grabación con actores, con elenco y la postproducción. Bueno, digamos que vamos a empezar por fases. La primera fase, si hablamos en el tema de cómo fue la grabación del cortometraje, pues bueno, fue a principios de 2022, enero de 2022, principios de febrero, por ahí, por finales de enero, principios de febrero, por esas fechas. Y bueno, principalmente, principalmente, la base está en el que yo los días de grabación no pude estar, porque pille el COVID. Estuve haciendo otros trabajos que había durante el curso y bueno, pues eso, a mí la semana de rodaje no pude estar y la verdad que mucha pena por eso, porque se grabó en cuatro días, la verdad, lo dieron todo. Y bueno, a continuación os apunto algunos clips o un mini montaje que he hecho con el material que he ido recopilando o que me ha llegado de la grabación como tal del corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La grabación estuvo muy bien, la verdad que a nivel general los compañeros dijeron que habían trabajado bien y que estaba todo perfecto y que la verdad que muy bien en general. Y bueno, a grandes rasgos, ¿cómo fue un poco el tema? O sea, yo desde mi perspectiva, yo sentí una impotencia que, joder, macho, yo quería, pues, igual que en el pred corto, aportar en qué podría ayudar y tal, pero claro, yo estaba, había pillado el COVID y entonces no pude estar en el día de rodaje. Entonces, de mi mano, lo que más control tuve o lo que más metí mano fue la postproducción y el resultado final, ¿vale? Lo que se sacó. Había diferentes versiones de, diferentes versiones del corto que teníamos que montar para luego exhibirla. Mi versión tardó mucho más, mi versión tardó mucho más porque es que, o sea, jugábamos con el doble de dificultad porque, de alguna forma, habían grabado sin mí, ¿vale? O sea, yo no estaba en los días de rodaje, entonces tuve que adivinar todo el proceso y todo lo que se había grabado o para, por el tema de sincronizar el tema de los audios y los vídeos. Entonces, para la realización de, para la captación de audio, se captó muy bien el audio, pero digamos que era importante que, si queríamos conseguir que los diálogos se escucharan bien, había que hacer un trabajo muy tedioso. Entonces, coger literalmente guión literario y fotocopias, o sea, es que, a ver, parte de cámara hicimos lo que pudimos, pero literalmente, literalmente, de parte de cámara fue coger, fue coger cada secuencia y ver el diálogo, ver la toma, a ver qué audio coincidía con la toma buena o con la cosa. Y, entonces, ir sincronizando, ir viendo, ir probando a la estructuración de las secuencias. Entonces, fue un trabajo de, pues eso, de dos meses, de ir muy poco a poco. O sea, los demás compañeros lo montaron más rápido porque tiraron del audio de la cámara, pero en el mío, respecto a mi montaje, yo tuve que hacer este, adivinar. O sea, adivinar qué audio estaba en cada toma o qué cosa coincidía con tal. Y fue un trabajo un poquito de, bueno, de adivinanza, ¿no? De adivinanza y de cómo ir intercalando. Fumadas, es una puñetera fumadas. Yo, la verdad, que el tema de matarse, o sea, yo el tema a nivel de matar, si hay que trabajar por algo que a uno le gusta o por matarse, yo me mato. Yo me mato, entonces me maté e hice todo este trabajo. La mayoría no hubiera hecho esto, o sea, esto es de un poco de adivinanza. O sea, y encima es que no estuve el día de rodaje, entonces fue lo más fuerte todavía, ¿no? A la hora de captar el audio, ¿vale? Para que tuviera ahí la correlación y tal. A medida que iban pasando las cosas para, porque esto era para final de curso, era para marzo, para abril y tal. Y como que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Tuví el día de grabación, o sea, bueno, en los días de grabación hubo un fallo de Raccord acojonante. Que, bueno, que me di cuenta de varios errores de Raccord, que no sé cómo hice, pero hice mis salvadas de postproducción. Desde quitar mesas, o sea, sí, de quitar pies de piernas, desde quitar, no lo sé, hubo una parte en la que hubo un fallo de Raccord en el tema del orden, porque había una parte en la que se caían los libros. Entonces tuve que, para ocultar el fallo de Raccord, poner los libros antes, para que la correlación de imagen, porque digamos que el fallo de Raccord era acojonante, porque iban los tres actores al pasillo, ven la movida que había pasado, que se había caído un cristal, y luego al volver se ven que han caído los libros. Y los libros habían, en una versión caían antes, o en otra después. Entonces como que yo los metí en medio, en esa parte, para poder tapar ese fallo de Raccord acojonante que se veía. Es que se nota, no sé, se ve ahí y dice, hostia, ¿cómo se maneja esto? La verdad, lo agradezco mucho que lo que hice en el precorto de enseñar cómo se grababa la parte del efecto de la chica, la secuencia del pasillo, la grabaron de puta madre. O sea, sinceramente la grabaron muy bien. Entonces no hubo problema para poder meter el efecto del cambio. Y bueno, digamos que, como se había planteado en el precorto, había un fallo de Raccord, porque aquelamente yo había propuesto un plano gusano, pero ese plano gusano como que saltaba el Raccord. Entonces como que el montaje se descartó, tal. Luego también un poco yo me flipé y puse demasiada sangre. Entonces dijeron los compañeros que oye, menos sangre, que esto es un corto más de terror psicológico, como tal. O sea, aparte de salvar cargadas, también un poco es una negociación, ¿no? En qué te puedes flipar y en qué menos te puedes flipar, ¿no? Para poder tener ahí una especie de, pues eso, de mantener la atmósfera o mantener la trama. Luego a nivel sonoro, la verdad que busqué sonidos ahí, bancos de loops, de historias que dan terror, que dan mal rollo. Entonces lo fui intercalando para poder darle la esencia, la secuencia o darle la forma. La verdad que los actores, o sea, cuando estás montando planos donde han actuado personas, se nota mil veces más que cuando lo grabas con tus amigos o con colegas, con gente que sabe de verdad o que está en proceso de ser eso, se nota muchísimo. Un saludo a Rubén, a Paul y a Isabel, que digamos que fueron los actores del corto. Sobre todo a Rubén, que hizo un papelón. O sea, sinceramente, hizo un puto papelón en el sentido de trama de estar acojonado de verdad. Que la verdad que te mete, te mete un poquillo en el papel y está de puta madre, la verdad. Que un saludo muy fuerte al elenco. Y eso que de alguna forma, que de alguna forma se nota esa diferencia del precorto a la hora cuando estás montando ya con el elenco de verdad. Entonces te motiva el doble a darle qué movida le puedo meter, tal. Hubo una movida, hubo una movida en la que aparecía el fantasma y como que lo raptaban, ¿no? Raptaban tanto a Paul como a Isabel. Entonces pues hicimos, hice como que el fantasma, no sé, hice como que el fantasma se retraía. O había que ponerlo en cámara rápida. Lo que pasa es que era una movida acojonante porque, no sé, digamos como que no cuadraba bien a nivel de máscaras. Entonces se me fue mucho la olla, se me fue la pinza, se me fue la puta pinza. Dije, vale, vamos a, aquí no hay plano limpio. Si queremos hacer este efecto tenemos que hacer un plano limpio para que quede guay. Entonces, ¿qué hacemos? Pues literalmente, quitar, a quitar a todo el mundo, no sé, no sé cómo ir, cojunte fotogramas de un sitio o del otro, no sé qué. Y acabo en esto. Y luego ya metes a los actores y luego ya pues haces la máscara, la respectiva rotoscopia a su puta madre para que aparezca ese efecto de que se va. Metí también un plus que había una secuencia muy buena en la que parpadeaban, se veía como que el fantasma iba de un sitio a otro. Había cosas que grabaron en una posta o grabaron sin interés o que estaban ahí que daba juego. Daba juego para poder dar tiempos de acción o de actos. Entonces eso estuvo muy bien, la verdad. Que la verdad que lo intuí bastante rápido y salieron cosas de continuidad bastante chulas. Yo estoy muy contento con el resultado de este corto. Luego lo exhibimos ahí en clase y tal, en la fiesta de fin de curso. Y sinceramente, sinceramente, opiniones de gente que me ha dicho que, a ver, dentro de lo que pasó en el concurso, en la fiesta de fin de curso, que hubo una gala de premios y tal, no ganamos nada. Bueno, estuvimos nominados a varias cosas, no ganamos nada. Pero fuimos el último corto y dijeron que nuestro corto estaba muy bien. Estaba muy bien para haberlo hecho estudiantes o, sobre todo, en el tema de que estaba muy bien defendido y que, de alguna forma, habíamos llegado a acojonar un poquito. Eso, la verdad, es un gran paso, es un gran salto dentro de la realización de este proyecto que le da ese plus, ¿no? Ese plus que, a ver, que no se ha conseguido nada, pero, de alguna forma, buena presentación, está muy bien planteado, no es una gran cosa, ¿no? Pero, de alguna forma, que es un gran inicio, una buena base para futuros proyectos. Y, la verdad, que esto es todo. Esto es todo de la realización del corto detrás de ti. Que, la verdad, el montarlo me motivó muchísimo a poder... No sé, este corto me ha ayudado mucho al tema de cómo se monta un corto de terror, a dar tiempos, a montar trama buena. Y, sobre todo, al tema de desarrollar mis habilidades de postproducción a un siguiente nivel. Y, la verdad, que en este 2022, este corto ha sido como un primer inicio de lo que es capaz y de lo que se viene próximamente. Aquí no acaba la cosa, aquí no acaba la cosa. Esto dio riendas al siguiente proyecto, que tendréis el subrespectivo making of, que será, los tiros han dado por estos lares. Y ya está. Aquí la segunda parte del corto entraje detrás de ti. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like, mucho apoyo, apoyar el canal con un like, compartirlo con vuestros amigos sobre la realización de este proyecto y tal. Y que muchas gracias por ver este vídeo. Que sepáis que nos queda nada. Lo voy a repetir, nos queda nada para llegar a los mil. Y lo repito como en el anterior vídeo. Que eso, que eso, en vuestras manos está y que ya está. Muchas gracias por ver este making of. Y nos vemos en próximos vídeos. Aquí Johnny Arciento, donde se despide. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!